¿De qué se están muriendo los periódicos hoy? ¿Tú qué crees, Mariana? Ahí tienes un micrófono. Mi periódico es un poco distinto. Yo pienso que tiene una situación muy única. Y ahí comentábamos en el Twitter que no son todos los periódicos que pueden tener así como 200 desarrolladores. Ahí, en mi periódico, y la experiencia que tengo, es que estamos, al inicio, es digital first. Es online lo más, y en el futuro se piensa que va a ser todo digital. Cada vez menos, el Guardian está haciendo menos print, porque las personas no lo compran. Entonces, está caiendo así muchísimo. Y pienso que en América Latina no se pasa lo mismo. Entonces, por lo menos en Brasil, están aumentando las vendas de print. Entonces, ahí el reto es online. Entonces, los periódicos se están uniendo de personas buenas y fuertes en desarrollo, y buscando a desarrolladores con un pensamiento periodístico. Como contar una historia. Aunque sea para hacer un producto como Content Management System, hay que tener siempre un pensamiento periodístico. Pero cuando tú ves que en Europa, en Estados Unidos, mueren periódicos, ¿por qué crees que es? ¿Por qué se cierran? ¿Por qué se están muriendo? Yo pienso que online, la Internet ha traído muchas cosas buenas, pero también algunas cosas malas, que es como poder de palabra para todos. Entonces, ya no hay como esta tradición de todos los días comprar el periódico impreso, y ya no es un negocio sostenible solamente por así, porque la Internet ha abierto más oportunidades y cerrado otras. Lo están muriendo porque el viejo modelo de publicidad ha desaparecido debido a la Internet y porque Google lo hace mejor. Y también porque hemos luchado contra la tecnología y no fuimos tan rápido. Pero aún pasando a digital, estamos averiguando cómo va a ser el nuevo modelo. Dependemos mucho de las donaciones y estamos tratando de encontrar productos que la gente comprará, porque no están acostumbrados a pagar por un periódico. Entonces, puede haber un modelo Bloomberg con datos que soportan la operación. Pero básicamente vamos a tener cambios importantes. Es un poquito como cuando llegó el ferrocarril en algunos países y todos los ríos y canales que antes se utilizaban para el comercio empezaron a no ser utilizados más. Yo creo que se están muriendo de comodidad. Es decir, los periódicos, ahora sí, los periódicos fueron de los últimos sectores, los medios de comunicación en general, fueron de los últimos sectores en subirse al tren de las nuevas tecnologías. Se acomodaron durante demasiado tiempo pensando que su modelo era intocable. Y esa comodidad les impidió estar listos para enfrentar todos estos cambios que traía el Internet. Particularmente, digo, en América Latina hay unos que ni siquiera se han dado cuenta de eso a estas alturas del partido. Creo que la primera reacción fue equivocada. Cuando se dieron cuenta que había un gran peligro, lo que hicieron fue empezar a meter tecnología como locos, sin saber para qué la querían. Y esto lo que provocó fue una pérdida de identidad de estos medios de comunicación. De repente, todos publicaban exactamente lo mismo. La misma noticia, y además corta, porque en Internet se lee corto de 100, y el mismo video en todos los medios de comunicación. Esto les hizo perder la identidad. Cuando no supieron qué hacer, porque eso no los sacó de ninguna crisis, empezaron a recortar las secciones más interesantes de sus periódicos, que suelen ser las más caras. El periodismo investigativo, los espacios para el periodismo narrativo, se fueron cerrando. Y entonces terminamos teniendo periódicos que son muy aburridos, y que además son incapaces de contarnos y de reflejarnos al espejo. Terminan siendo periódicos, con su método periodístico le llamo yo el secretarial, ponerle en la grabadora a un funcionario y repetir lo que te dicen. Pero estos son los periódicos tradicionales. Esto lo que provocó fue la apertura de nuevos espacios de periodismo, particularmente en América Latina, donde el periodismo de calidad encontró un refugio. Y a través de ese refugio, creo yo, que hoy está demostrando que la gente sí le interesa leer el buen periodismo, porque se está leyendo mucho. Yo creo que los grandes periódicos están muriendo por comodidad. Y a través de ese refugio, creo que los grandes periódicos están muriendo por comodidad.